¿Cómo se puede actuar en cualquier grado de albuminuria? ¿Cómo se puede actuar en la diapositiva? En la progresión de la proteinuria o albuminuria, pero que incluso en pacientes con normal albuminuria existe ese primer deterioro leve de la función renal por consecuencia de la disinución de la hiperfiltración, pero se mantiene la estabilización del filtrado gomenular como mecanismo de progresión renal. Es decir, la presencia de albuminuria no es un problema para administrar un SGL2, sino todo lo contrario. En pacientes con normal albuminuria previene la progresión renal, en pacientes con microalbuminuria previene la progresión en mayor grado, y especialmente en pacientes con macroalbuminuria o proteinuria, consigue un mayor beneficio en la reducción y en la progresión de la misma.